Un, dos, y un, dos, tres, y... Mucho sabor, salsa, bachata y presentaciones como nunca antes. Es lo que te espera este año en el Picante Salsa y Bachata Weekender 2024. El 10 y 11 de mayo en The Event Factory. Ven y disfruta de clases con profesionales, presentaciones internacionales y además un ambiente como muy pocos. Picante Salsa y Bachata Weekender 2024. Te invita a Telemundo Nueva Inglaterra. ¡Gracias!